La selección de los personajes es compleja. Es compleja, intento escribir sobre mujeres que hayan escrito diarios, que hayan escrito cartas, que hayan escrito sus memorias, porque para mí es fundamental tener alguna de estas fuentes. Yo no hago novela, no hago ficción, lo que hago es biografías. Y para poder hacer una biografía de uno de estos personajes, tengo que recurrir a fuentes de primera mano. Hay muchas mujeres que viajaron, pero que no dejaron nada escrito. Por ejemplo, las conquistadoras. Hubo muchas mujeres que viajaron al nuevo mundo, pero no nos han dejado diarios, no tenemos cartas, no se conservan documentos que nos cuenten cómo eran sus viajes, qué es lo que ellas sentían. Entonces, para mí es fundamental tener este material de primera mano. Sobre todo cartas, diarios de viaje, memorias, porque lo mío son biografías y necesito este material. Gracias por ver el video.